Amigos, les voy a enseñar a preparar una deliciosa sopa de pollo, una receta que nos recuerda el sabor de casa. Empezamos haciendo el fondo con nuestros huesos de pollo. Los ponemos en una olla y agregamos agua hasta taparlos completamente. Agregamos verduras como poro, apio, cebolla, zanahoria y un bouquet garni. Luego de 45 minutos de cocción, colamos el fondo. Con el fondo en ebullición, agregamos la zanahoria, zapallo, sal y orégano. Agregamos nuestras piezas de pollo y dejamos cocinar por 12 minutos. En ese punto, sumamos la papa amarilla y dejamos cocinar por 8 minutos más. Agregamos el cabello de ángel y dejamos cocinar por 2 minutos. Acompáñala con el ajicito que más te guste. ¡Y listo! ¡A disfrutar! Eleva tu juego culinario preparando esta deliciosa sopa de pollo.